Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día martes 21 de julio de 2020. Esta va a ser una lectura interactiva con tres cartas a manera de consejo que te van a dar claridad sobre una situación. Esta situación puede tratarse de una relación de pareja, puede tratarse de tu trabajo, de tus relaciones familiares o cualquier tipo de situación en la cual necesites, como te decía, un poco de claridad. Entonces vas a pensar en una situación o en una persona o en una pregunta que desees plantearle al tarot y una de estas opciones pues te dará la respuesta positiva o negativa o un consejo en dicha situación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en el día de hoy. Bueno, vamos a elegir entonces tres cartas. Vamos a tener acá tres opciones. Piensa entonces en tu situación o en tu pregunta y piensa en el número. Aquí tenemos la opción número uno. Aquí tenemos la opción número dos. Y aquí tenemos la opción número tres. Así que veamos qué dicen las cartas. Bueno, si elegiste la opción número uno, la respuesta es la carta del cinco de copas invertido. Bueno, entonces esta respuesta, si planteaste una pregunta para sí o no, esta es una carta que nos está diciendo no. ¿Por qué razón? Aunque la carta por lo menos está invertida, que puede ser como un poco mejor que la carta del derecho. De todos modos es una carta un poco triste. Es una carta que nos está hablando de una recuperación. Nos está hablando de que uno tiene que resignarse a vivir una situación de pérdida. La carta como tal nos habla de un concepto de pérdida. Entonces evidentemente nos muestra tristeza, pérdida en nuestro nivel sentimental. Si estamos hablando de una situación, es una situación que nos está diciendo que debemos entonces dejar ir. Esta carta nos está mostrando claramente una persona que está de luto. Entonces entierra sus sentimientos o cierra un ciclo o cierra una situación. Y la carta invertida nos está diciendo que hay que atravesar por ese luto, por esa pérdida, por esa resignación para volver a comenzar de vuelta. Entonces la respuesta sí, planteaste una pregunta sí o no, la respuesta es no. Y como consejo nos está diciendo que tenemos que seguir adelante y dejar un poco la tristeza atrás. Tenemos que empezar a cerrar ese ciclo y darnos entonces como una nueva oportunidad en nuestra vida. Con respecto a cualquier situación, con respecto a una pérdida de trabajo, problemas de relación o lo que sea, pues está diciendo que las cosas están bastante, bastante complicadas o como que la situación básicamente está prácticamente perdida. Y entonces hay que avanzar hacia algo nuevo en este caso. Vamos a ver la opción número 2 que nos dice. Bueno, aquí tenemos el rey de bastos y esta opción sería un sí. Si planteaste una pregunta a las cartas, la respuesta para esta opción es un sí. El rey de bastos como consejo que nos está diciendo que nosotros tenemos entonces el control sobre una situación. El rey de bastos es el personaje más grande de su corte de bastos. Entonces habla de la experiencia, habla de la solidez, de una personalidad fuerte, de un carisma también, porque es muy carismático el rey de bastos. Entonces siempre da lo mejor de sí para llegar a donde quiere llegar. Entonces es una carta de emprendimiento, es una carta de mucha seguridad, es una carta de valor, es una carta de enfrentarse a las dificultades. Y siempre salir obviamente victorioso porque obviamente tenemos la disposición, tenemos la energía y la seguridad en nosotros mismos para poder seguir adelante. Entonces, como consejo, ¿qué nos estaría diciendo? Nos estaría diciendo que tenemos que tomar el control de la situación, ya sea si tenemos un tema de pareja, problemas en el trabajo, problemas con la familia, además. Nos está diciendo entonces que debemos plantarnos en una posición, por así decirlo, como de poder para poder dominar o controlar esa situación y obviamente poner todo bajo control. Vamos a ver qué nos dice la opción número 3. La opción número 3 es la reina de copas. Si estamos hablando de una pregunta sí o no, la respuesta es sí. Sobre todo es muy favorable si estamos hablando de cuestiones sentimentales porque la reina de copas es una influencia de una personalidad bastante carismática, cálida, cariñosa. Entonces, evidentemente la reina de copas es una, pues aquí en este caso sería una mujer, pero no necesariamente las cartas nos están marcando un género, sino que nos están hablando de una forma de actuar o una personalidad. Entonces, estamos dando lo mejor de nosotros, estamos entregando lo mejor para una situación, estamos amando incondicionalmente. Entonces, es una carta muy favorable en cuestiones sentimentales porque nos está hablando de una entrega y de un amor verdadero. Entonces, si estamos preguntando para una respuesta sí o no, la respuesta es sí. Y si es una cuestión sentimental, es una carta bastante positiva porque se está cultivando o se está creando. La reina siempre nos habla mucho de crear o poner a nuestra disposición los recursos para que las cosas se den, como para generar vida. Entonces, esta reina de copas es muy sentimental, está dando lo mejor de sí, está creando algo nuevo. Está hablándonos también como consejo de que tenemos que ser cariñosos, empáticos. Y sobre todo, esta es una carta que nos habla mucho de ponernos en los pies de la otra persona porque la reina de copas tiene la capacidad de la intuición y tiene la capacidad de la percepción para poder entender los sentimientos de las demás personas. Entonces, como consejo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que ser abiertos, tenemos que ser abiertas, tenemos que estar dispuestos a dialogar, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, comprender la situación y dar lo mejor de nosotros para apoyar. Es una carta de mucho apoyo, de mucho entendimiento y es una carta también de resguardo. Estás como la gran madre en los cercanos menores que siempre da lo mejor por sus hijos. Entonces, como consejo, nos está diciendo que ofrezcamos incondicionalmente ese apoyo sentimental, ese apoyo de nuestra experiencia, desde nuestra capacidad de escuchar para poder ayudar. Es una carta de mucha ayuda, de brindar ayuda a quien lo necesita. Entonces, en otra circunstancia de trabajo o demás, nos está diciendo que realmente tenemos entonces todo para poder solucionar los problemas que se presenten en ese camino porque nosotros tenemos experiencia y tenemos también la capacidad de la empatía para colaborar, no solamente en nuestras situaciones, sino también para ayudar a todas las demás personas en nuestro entorno. Siempre esta carta de la reina de copas está diciendo que queremos lo mejor para todas las personas de nuestro entorno, que queremos verlo siempre bien. Bueno, este es el consejo del día de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el mensaje de mañana. Si te gusta este video, suscríbete a este canal y también deja tu comentario en la casilla de comentarios y compártelo, por supuesto, con tus amigos y con tus amigas. Nos vemos en el video de mañana y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.